Cuando yo te vi, no pude creer Lo que estaba yo mirando, que fue lo que pensé Ojo tan divino, de color café De ese cuerpo tan sencillo, voy a mirarlo otra vez Eres lo que ilumina, de noche al amanecer Será esto un despedido, atleto, hay que ver No voy a mirar de frente, que me pueda enloquecer Tu mirada tan caliente, tu labio que nace No voy a mirar de frente, que me pueda enloquecer No voy a mirar de frente, que me pueda enloquecer Tuve una misión divina, que eras tú, linda mujer Tuve una misión divina, que eras tú, linda mujer Cuando por primera vez yo te vi, de pronto un nuevo mundo vivo Hacia mí me hizo pensar y voy a mirar, voy a mirar Esa gente será para mí Tuve una misión divina, que eras tú, linda mujer Más allá de la bella filipo Más bella que una flor Más allá de la bella filipo Dos mujeres como la tan rica Y yo sueño con tu amor Tuve una misión divina, que eras tú, linda mujer Yo no sé si será un sueño, no sé si es la vida Solo sé mi visión divina, pero en el futuro mía será mujer Tuve una misión divina, que eras tú, linda mujer Oye, qué rico Caminando de parranda Con mis amigos del barrio Compartiendo la alegría que es algo muy necesario Caminar de mano en mano Saber lo bueno y lo malo ¿Qué pasará si acabará nuestra amistad? Yo no sé qué pasará ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo no quiero separarme De algo que es tan real Para volverme a enfrentar A un mundo desconocido Y mide a la amistad, amigo Yo no sé qué pasará No me dejes compañero que el futuro es incierto, compañero No me dejes compañero que el futuro es incierto, compañero Caminando de parranda Es solo lo que yo quiero Si me dejan mis amigos Es por cierto que yo muero No me dejes compañero que el futuro es incierto, compañero Hasta tu puerta llegué No pude dar otro paso Porque allí me recordé Que todo mi malo trato Tanto te quiero yo a ti Y para mí no sientes nada Negra, tú vas a sufrir Ha dado una mala pisada Y ahora me voy yo de aquí Sin mí tú no tienes nada Negra, tú vas a sufrir Ha dado una mala pisada Hasta tu puerta llegué No pude dar otro paso Hasta tu puerta llegué No pude dar otro paso Hasta tu puerta yo llegué No pude dar otro paso Hasta tu cuenta llegué, no pude dar otro paso Que mucho, 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 mucho te quería y tú no me hacías caso Hasta tu cuenta llegué, no pude dar otro paso Te di mi corazón y todo mi cariño y conmigo jugaste como si fueras niño Hasta tu cuenta llegué, no pude dar otro paso